¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos en el quinto día de junio del año 2019. Con todas las letras lo dijo ayer el fiscal Zaragoza. Golpe de Estado. Fue un golpe de Estado. Ni más ni menos que la sustitución de un orden jurídico por otro por medios ilegales. El delito se llama rebelión, conforme a nuestro código penal, pero lo que ocurrió fue un golpe de Estado según la fiscalía. Golpe de Estado abortado, pero no por eso menos golpe. Civil, pero no por eso menos golpe. Desde dentro de las instituciones y precisamente por eso golpe de Estado. Digo, naturalmente este es el criterio de la fiscalía, expresado como tal ayer en la presentación de sus conclusiones, digamos expresado de forma más cruda que cuando empezó a instruirse este sumario, pero en coherencia con lo que desde el principio mantuvo el entonces fiscal general José Manuel Maza. Los procesados, con Oriol Junqueras como autoridad principal, en concierto con Puigdemont, que sigue prófugo, intentaron sustituir un orden jurídico, que era el legítimo, por otro que se inventaron ellos y que era ilegal. El orden jurídico objeto de la embestida fue el orden constitucional, que ahí sigue en pie porque sobrevivió o resistió al golpe. Y el orden ilícito que pretendieron imponer fue la República Independiente de Cataluña, violando la ley, inventándose la ley, riéndose de la ley. Hubo violencia, fue lo suficiente para los objetivos que se habían trazado. Sin violencia física no hubiera sido posible cruzar caminos necesarios en esa hoja de ruta. Naturalmente es el criterio de la Fiscalía. En sintonía, hombre, con lo que sostenía, por ejemplo, Pedro Sánchez cuando era Jax Peter, simplemente Pedro. Y en discrepancia con lo que sostiene el gobierno ahora. Acuérdese lo que pasó la última vez que estuvo en este programa Carmen Calvo, el pasado mes de octubre. Para ella había golpe, pero no de Estado. Un golpe contra la Constitución y el Estatuto de Autonomía. Golpe contra el Estatuto y la Constitución que no golpe de Estado, entiendo. Evidentemente. Vamos. Una ruptura, eso es un golpe. Algo que rompe, pues eso es lo que hicieron, eso es lo que dije y eso es lo que pienso. Golpe en el sentido de ruptura, pero no de Estado. Bueno, lo que la Fiscalía sostiene, en discrepancia con Carmen Calvo y con muchas otras personas, es que un golpe contra la Constitución es un golpe de Estado. Se recurre a la insurrección a sabiendas de que esa insurrección puede generar violencia. Entiende la Fiscalía que sí hubo rebelión. Y que sí, naturalmente, es el criterio de los fiscales. El tribunal que juzga el proceso no tiene por qué compartir la descripción de los hechos, la tipificación de las acciones que hace ni la Fiscalía, ni el juez instructor, Pablo Iarena, ni la abogacía del Estado, antes o después del cambio de criterio. Esto es lo más relevante que ha ocurrido en la posición de quien representa los intereses del Estado, o del Gobierno en este caso, puesto que responde a las instrucciones del Gobierno, que es la abogacía. Y que en su momento aceptaba, en contra de lo que sostiene ahora, que hubo violencia y que hubo rebelión. Ahora que no lo sostiene, fue este pasaje de la intervención de la señora Seogán, el abogada del Estado ayer, el que más han celebrado los independentistas. ¿Por qué? Por la divergencia de criterios entre las acusaciones públicas. El uso de la violencia no ha sido uno de los elementos estructurales del plan llevado a cabo por parte de los acusados como medio para alcanzar sus fines. Naturalmente ese es el criterio de la abogacía del Estado. Esto de la violencia estructural, que anoche decía en la brújula Edmundo Bal, el antecesor de Seogán y al frente de la acusación por parte de la abogacía, hoy diputada de Ciudadanos, anoche decía Edmundo Bal, esto de la violencia estructural es un concepto que no aparece en el Código Penal. Es un concepto forzado para justificar que se haya cambiado de rebelión a sedición. Que en todo caso sigue siendo un delito muy grave, por otra parte. Y que está penado con unos cuantos años de cárcel. El tribunal juzgador tendrá y tiene criterio propio. ¿Será ese criterio el que prevalezca, naturalmente? Hasta que no llegue la sentencia no sabremos. Si a los siete jueces les parece que hubo rebelión, o sea con violencia. Si solo hubo sedición, o sea con tumultos. O si solo hubo malversación y desobediencia al tribunal constitucional. O si no hubo, que es una opción también, que a juicio del tribunal no hubiera delito alguno. Sobre todo, sobre todo, sobre todo, en esta campaña no olvidéis nunca que los medios de comunicación, la COE, los tertulianos y las encuestas siempre, siempre, siempre dicen la verdad. Qué tiempos más felices para Pablo Echenique, cuando aún bromeaba sobre la credibilidad de los tertulianos en los mítines de la campaña de las generales. Las campañas se nos dan bien y espero que a medida que vayan pasando las semanas podamos ir comentando encuestas que vayan siendo cada semana mejor que la anterior. Qué tiempos más felices para Pablo Echenique, afianzado, o eso creía él, como número dos del aparato de Podemos, dejándose la piel para mejorar España. Nos vamos a dejar la piel en esta campaña. Nos vamos a dejar la piel. Profético Echenique. Porque en efecto se ha dejado la piel. Bueno, no es que se la haya dejado, es que se la van a arrancar. Bueno, Pablo Iglesias última el degollamiento, o el desollamiento más bien, arrancando de la vida, el desollamiento del otro Pablo, de Echenique. Anoche se filtró la noticia, Echenique va a ser relevado por Pablo Iglesias como secretario de organización del partido Podemos, aunque en apariencia se presentará esto como un cambio de funciones. Le van a nombrar responsable del Comité de Fiestas Populares de Podemos, o algo así. Y la forma más saludable de hacer autocrítica para quien la hace siempre es hacérsela al que está debajo. La forma más saludable de asumir responsabilidades para quien no las quiere asumir es que las asuma el que está abajo. Esta vez no ha esperado Pablo Iglesias ni a consultar al Consejo Ciudadano, ni a convocar un congreso del partido, ni a organizar una consulta a los inscritos y las inscritas. Tal como hace tres años fulminó al secretario de organización Sergio Pascual, es rejonista, ahí empezó todo. Ahora fulmina, eso dicen las informaciones, al secretario de organización Echenique, que según el líder supremo era lo mejorcito que tenía Podemos. Se ve que ha cambiado de criterio. A Echenique lo va a nombrar responsable de supervisar los pactos de gobierno con los demás pactos. A Echenique lo va a cambiar de función solo unos días después de haber confirmado a Irene Montero como portavoz parlamentaria. Al final en la cima de Podemos, si es que solo quedan en pie ya esos dos, en la cima de Podemos ya sabemos todos quienes están. Dos es compañía, tres son multitud. Echenique fuera se quedan Iglesias Montero. Primero paso Podemos de partido nacional a partido casi casi madrileño únicamente, y ahora va camino de ser partido galapagueño. ¿Cómo va la cosa de los pactos? Levanto este cada mañana preguntándose, ya sabemos quién va a gobernar aquí. Pues mire, toreaba en la tarde de ayer el primer subalterno de Pablo Casado, que es Teoro García Gea, y el toro le salió manso. Parecía que Vox se había puesto muy bravo, por el ninguneo a que le somete Albert Rivera, parecía que amenazaba con bloquearle los presupuestos a Monero Bonilla, pero caducó pronto la bravura. Por la mañana ya estaba diciendo Santiago Abascal que no había motivos para la alarma andaluz. Que solo era por negociar un par de cambios de los presupuestos. Por la tarde salió Espinosa de los Monteros de su mano a mano con EGEA, con este talente. Mantendremos una posición abierta, y confiamos en que se encuentre ese espacio de diálogo en el que pueda participar también Ciudadanos. Nosotros estamos como se sabe abiertos a ello, no vamos a insistir mucho en el tema, pero las puertas están abiertas para que se unan cuando quieran. Puertas abiertas, espacio de diálogo, encuentro de partidos, cuando ellos quieran, es Espinosa pero parece Pablo Cuello. Tuvo poco que torear el señor García EGEA. Ya no le llaman en su cara derechita, acomplejada y todo aquello. Creo que todos tenemos que ser generosos, tenemos que dejar a un lado los egos, y tenemos que dejar a un lado los condicionantes personales. Se habrá dado usted cuenta de que según Vox, el orden de los factores es este. Ellos primero pactan con el PP, y luego Ciudadanos si quiere que se sume al acuerdo. En realidad es un poco al revés. Primero son el PP y Ciudadanos quienes pactan, o no, ya veremos, allí donde consigan ponerse de acuerdo, y luego el PP amarrará el apoyo de Vox desde fuera. Porque aquí quien tiene varios pretendientes en el baile es Rivera. O sea, quien tiene que seducir el PP no es a Santiago Aguascal, que no tiene nadie más que le corteje, a quien tiene que seducir es a Ciudadanos. Es natural que en el PP crean que lo de Vox es coser y cantar, porque en Andalucía amagaron con lo de los presupuestos y ya se ha visto lo que ha durado el órdago de Don Pelayo. Santiago Aguascal, que ayer en Es Radio, expuso su doctrina sobre el araquiri y la espada. Es que soy hipersensible ante lo que percibo como un chantaje. ¿Por qué es lo que siento? Es un chantaje. Y yo ante el chantaje prefiero el araquiri político. En ningún caso vamos a apoyar a un gobierno, alguno de cuyos miembros no se quieran sentar a dialogar con nosotros. A mí me ponen entre la espada y la pared y cojo la espada. A ver, entre la espada y la pared, la expresión entre la espada y la pared no significa que te den a elegir entre una cosa y otra. Significa que estás sin salida, atrapado, porque la espada no es tuya. Es que tengas que elegir entre coger la espada o coger la pared. Que además la pared, por definición, es una cosa muy difícil de coger, como sabe cualquier instalador de Plador.